El único peligro en nuestro amor es mi propio corazón que me lata y se preocupa y que siempre es altanero Yo no sé cómo llego a no quererte en santo de tierra no comprendo por qué me atormenta el dolor de saber que no puedo vivir sin tu amor Son tus ojos los que hablan, son tus ojos los que ríen, son tus ojos los que lloran son mis ojos los que te imploran Sin querer me destrozo el corazón, tanto te quiero, tanto te quiero Yo no sé cómo puedo no quererte si tanto te quiero Yo no sé cómo puede inundarme el rencor Yo no sé cómo puedo vivir sin tu amor Yo no sé de verdad cómo puedo vivir sin tus caricias y sin tu amor No sé si ni tu amor Son tus ojos los que hablan Son tus ojos los que ríen Son tus ojos los que lloran Son mis ojos los que te imploran Sin querer me destrozo el corazón Tanto te quiero, tanto te quiero Yo no sé cómo puedo no quererte Si tanto te quiero Yo no sé cómo puede inundarme el rencor Yo no sé cómo puedo vivir sin tu amor Yo no sé de verdad cómo puedo Vivir sin tus caricias y sin tu amor Son tus ojos los que hablan Son tus ojos los que ríen Son tus ojos los que lloran Son mis ojos los que te imploran Mis ojos te imploran Son tus ojos los que lloran 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 Son tus ojos los que lloran